¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Settlement Survival y vamos a darle nueva partida. Modo normal. A ver, solo hay modo normal. Es una versión demo, así que hay que calar. Nombre del pueblo. Vamos a ponerle Pitoland. 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 Ahí está. Semilla del mapa 0. No, espera, ¿cómo que 0? Semilla del mapa 69. Ah, no se puede. Tamaño del mapa pequeño. Bueno, no hay muchas cosas. Edificios abrir, cerrar, cerrar, abrir, no sé qué sea eso. Desastre apagadas. Dificultad fácil. No hay muchas cosas que se puedan modificar, así que vamos a reiniciar. Como te digo, es una versión demo, tenlo en cuenta. Aún está en beta. Desliza el dedo por la pantalla para seleccionar el asentamiento adecuado en el mapa. El asentamiento. Suelo fértil, punto de tierra fértil. No sé qué, no sé qué, tantas cosas. Ahí como que podemos analizar un poco. Mira, yo elegiría aquí, cerca de donde haya montaña. No se puede colocar aquí. ¿Por qué no, baboso? Aquí sí. Tengo que tocar 100% tierra. Yo estaría aquí, cerca de las montañas. Aquí, entre las montañas y los lagos. Ahí me gusta. Y luego, ¿cómo le doy continuar? Mira, ahí por ejemplo, marca que hay pescaditos, bla, bla, bla. Asentamientos. Ahí está. Bueno, ahí me puse entre las montañas. Los sobrevivientes eligieron un lugar. Construye una casa. La casa está en los edificios tipo alojamiento. Los ciudadanos con casa pueden descansar, recuperar su resistencia rápidamente. Ah, perro. Ok, acá está mi campamento. Esa es mi primera misión. Construir una casa. Estamos a 6 grados. Se está haciendo frijolito. Dice que las casas están en el edificio. Aquí. Casa. Ah, ok, ok. A ver, lo ponemos por acá. Aquí, ahí mero pon la casa. La vivienda se pueden construir dentro de lugares. No sé qué. Ah, pero sí se puso. Ok, sí se puso. Vamos a poner otra aquí. Dos casitas vamos a poner y cerramos. Cerramos. Y ahí está. Ahí empezó la obra de dos casitas. Terminar una casa es como que una de las tareas principales. Ah, perro. Estos andan bien recios. Estos locos, mira. Ahí andan construyendo. Eh, sí, se fue volando. ¿Se murió o qué? ¿Qué era eso? Un pájaro. Un pájaro con suelas creo que era. Mira, acá hay unos animalitos. Tal vez esos van a servir de comida más adelante. Podemos ir a pescar, supongo. Mira, acá a la izquierda me parece que es lo que tengo. 30 ciudadanos están sin hogar. Ah, mira, se parece a México. Mejor le hubiéramos puesto a México. Construir una casa. ¿Ya le están poniendo turbo a la casa o qué? Mira, este compa se llama Calvin. Es un constructor. Perspectiva ciudadana. A ver. Ah, perro. ¿Puedo ver desde acá? ¿Desde con Calvin? A ver, espérate. Yo quería ver desde con Calvin. Vamos a ver desde la perspectiva de Marcia. Mmm. Bueno, ¿aquí qué hay? Campo, campo estándar, pastos. ¿Por qué todavía no terminamos la casa, coño? ¿Cuánto le falta para terminarse? Cero de dos, se dice. Como que piedra o no sé. A ver. Ajá. Aquí hay. Cabaña de casa. Campamento forestal. Pozo. Algunas construcciones hay por aquí. Casa de construcción. Nivel de competencia. Detalles. Durabilidad. Casa de construcción. ¿Qué hay por acá? Tecnología. ¡Oh! Esto es de gestión de recursos, pero a un nivel muy pasado de lanza. La neta, muy pasado de riatas. Detalles de la ciudad. Estamos a siete grados. Está siendo fresquecito. Cerramos por acá. A ver aquí qué hay. Aquí. Iglesia. Cementerio. Clínica. Casa de construcción. Vamos a poner un IMSS. ¡Ah! Camino de tierra. Puente. Túnel. ¡Uf! Camino de piedra. Quitar caminos. ¡Ah! Perro. Árbol. Suelo de piedra. ¡Ah! Podemos ir acá dejando el pueblo... El pueblito hinchido, ¿eh? A ver. Podré, por ejemplo, quitar ese árbol. Si yo quisiera quitar este árbol. ¿Cómo le hago? ¡Ah! Ya está la casa. Ya está la casa. Ah, no. Le falta... Treinta y tres de cuarenta. Ya casi, ya casi se termina la casa. Y lo bueno que ya empecé a construir otra casa. ¿Qué seguirá después de la casa? Mira aquí hay una gallina. La podemos agarrar o algo así por el estilo. Parece que no. ¿Esto qué es? Demoler, recolectar todo. A ver. Tala de árboles. ¡Ah, perro! ¡Ah! Ok, ok. Aquí, mira. Justo con esto. Recolectar todo, por ejemplo. Aquí, mira. Sí, creo que si yo le pongo aquí... ¡Ay, ay, ay! Aquí, por ejemplo. Creo que... Mis compas van a venir a tirar todo esto. No, no, no tanto, no tanto, no tanto. Nomás son esos que están ahí. Ahí está. Mira, esos ya los van a venir a tumbar. ¿Quién? No sé quién. No sé quién se va a rifar la misión. Está muy bien el juego, pero los controles de a tiro están muy mal. Construye dos campos estándares. Ok, dos campos estándares. Es que, ¿sabes qué? Necesito, necesito como que quitar aquí el zoom y luego usar aquí, recolectar todo y luego seleccionamos todo este campo, mira. Por lo menos para tener todo eso limpio. Y ahí ya va a empezar toda la recolección de todo eso. Es bastante tarea. Es demasiada tarea, diría yo, pero... Creo que de otra manera no se puede ver muy bien el mapa. Construye dos campos estándares. Y mira, yo en lugar de estar construyendo... En lugar de estar construyendo casas, debía haber construido campo estándar. Bueno, en fin, vamos a construir campo estándar. Campo estándar. Vamos a poner un campo estándar aquí atrás de la casita. Y el otro campo estándar lo vamos a poner... Justo... Justo en un lado de este. Aquí para que estén colindantes. Ahí mero. Cerramos. Ahí tendría que empezar la construcción de... Mira, mira, ya están limpiando. ¡Oh, perro! ¡Oh, se están mudando los pájaros, mira! ¡Oh, están limpiando pero en riatiza y los pájaros se están yendo! Se pueden construir utilizando la barra de comida. Los granjeros solo comienzan a sembrar al elegir cultivo. A ver. ¡Ah! Elegir. Semillas de guindilla. Semillas de tomate. A ver, yo la verdad elegiría unos tomates. Y en este... Ah, este todavía no se construye. Pero ahorita que se construye... Mira, ya estoy limpiando la zona. Bueno, amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Un juego bastante interesante. Me figura mucho a Age of Empires. Solo que sin los combates. Bueno, por el momento no sé si más adelante haya combates. Solamente que... Que como todavía está en desarrollo, como que todavía está medio... Medio chafilla, medio piratilla. Mira, aquí anda mi compa ya recogiendo... Recogiendo esas rocas. Porque también son parte de lo que... De lo que andamos limpiando toda esta zona. Mira, casi me la bañé. Puse mucho para recoger, eh. Recolectar. Plantas. Recolección de minerales. Quitar caminos. Priorizar. Detener. Ah, puedo poner todo al puro tiro. Mira acá, por ejemplo, este campo. Ya casi lo construyen aquí los maestros. Ah, no. Estos ya están plantando aquí. Ah, no. Mira, este ya. Siete de diez. Le falta poquito. Esa señora. Mira, esa sí. ¿Cómo se llama esa señora? Katerin. Constructora. Mira, Katerin. Constructora. Anda bien recio. Ah, mira, Katerin. Anda bien jale. Ay, aumento para... Y pues nada, amigos. Ahora sí que yo por acá dejo esto. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar su like. Si no, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chidowan la vimos. Ánimo.